Música El Ejeito, un día de hoy el día de la comunidad a esta comunidad para nuestra comunidad Música 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 Ahí apóyame todas las 3, 5 meses, 6 meses, ¿ok? Esta polla va a servir solamente para prevenir el embarazo. Se transmiten por relaciones sexuales que vendrían a ser lo que es el coito, el sexo oral. Se pueden transmitir entre parejas heterosexuales y también parejas del mismo sexo. Gracias por ver el video.